...ha estado implementándola por más de 35 años en empresas y organizaciones que crecieron dentro y fuera de Uruguay. Es una garantía. PESIG es de ATJ Informática, el sistema de gestión probado en Uruguay y el mundo. PESIG, gestionar, planificar, avanzar. 2-900-61-60. Ya está en los fioscos Blas Julio, Malena Pichot y su catártica carrera de humor punk y feminista. La comunidad de estudiantes de cine de Playa Hermosa. Juan Carve y el estreno de su serie Artistonautas. Además, lo nuevo en discos, agenda cultural, gastronomía, adelanto editorial y estilo doméstico. Blas Julio, reservala. En UCM tenemos un programa de beneficios exclusivo para nuestros socios. A través de la nueva aplicación UCM Beneficios podés acceder a los mejores descuentos en óptica. Alquilar de equipos médicos, alimentos para celíacos, gimnasios, artículos para el cuidado personal y mucho más con solo presentar un cupón desde tu smartphone. Descargala ya en las tiendas App Store y Google Play. Para más información visita UCM Beneficios.com.au o llamar 0800-8722. UCM, cobertura parcial de asistencia médica. UCM, cobertura parcial de asistencia médica. UCM, periodismo independiente. Este día de papá en motociclo y nos festejamos con hasta un 30% de descuento con todos los medios de pago. Presentando tu tarjeta de beneficio. Por ejemplo, en el Full HD HD 43 pulgadas, ahora 599 dólares. Notebook Acer, ahora 299 dólares. Hace el momento lo que quiera, cuesta 30% de descuento. En todo el mercado en motociclo, en motociclo.com.u y en todo el mundo, 930 millones de motociclo. Gracias, más gracias, gracias, más gracias. Gracias, más gracias, más gracias. 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 Gracias.